Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estos son algunos de los capturados del día de hoy por la Policía Nacional Civil. Pandillero que alardeaba en redes sociales ha sido detenido, su nombre es Reinaldo Eliseo Carías Martínez. La detención se realizó en Soyapango el mes pasado, el sujeto tenía orden de captura. Por limitación a la libre circulación, agrupaciones ilícitas, entre otros delitos. Yo creo que a este lo agarraron hace unas horas cuando vieron las imágenes de él. No entiendo por qué dice el mes pasado la noticia. O tal vez ya lo habían capturado desde el mes pasado y están confirmando su captura. Voy a seguir con más información de los capturados del día de hoy. La policía detuvo en San Miguel a Adalberto Iván Pérez García de 32 años de edad. Quien portaba un arma de fuego calibre 9 milímetros con la cual amenazó a una persona dentro del transporte colectivo. No sé si es asaltante o tal vez solo amenazó a una persona para quitarle su asiento. Hay muchas personas que no les gusta ir parados en el bus y quieren el asiento de otro. No estoy seguro si por eso lo hizo. También la policía capturó a tres miembros de estructura criminal que delinquían en la zona del barrio La Merced y terminal de buses en San Miguel. Los detenidos serán remitidos por agrupaciones ilícitas. Ellos son Wilber Francisco Portillo y dos menores de edad. No hay imágenes de estos capturados pero la verdad es que se los llevaron para la cárcel. Y el último capturado mediante operativo en centros nocturnos en Aguachapán. Capturaron a Héctor Galileo Aguirre propietario de un negocio. Por poseer una pistola sin documentación que acreditara su legal tenencia. Estos son los últimos capturados del día de hoy amigos y amigas. En todos lados han dado la policía buscándolos hasta en centros nocturnos. Para que vean que la policía si está trabajando en buscar a los delincuentes. Es por eso que se aprobó más dinero para el plan control territorial fase 3. Hasta aquí la noticia. Gracias por ver mi video. Por favor denle me gusta. Y los invito a que se suscriban a mi canal.